Música Muy buenas tardes a todos ustedes, a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía para informarles que lo que había comentado el señor Presidente Municipal de que estábamos condenados a andar en las olas de drenaje aquí en el primer cuadro de la ciudad y la periferia aquí del centro, pues fue muy cierto, estamos ahorita viendo las situaciones de emergencia que estamos atravesando aquí en la parte del centro, a las orillas de aquí del mercado y la calle de los de abril y la otra calle de aquí de las floristas, continuación del aniversario Domínguez todas esas tuberías están colapsadas, desaparecieron en algunas partes están los pedazos incruzados, atravesados, donde no dejan pasar las corrientes de agua están totalmente colapsados el cual nos dimos a la tarea por instrucciones del señor Presidente Municipal que inmediatamente ya no podíamos dejar de seguir viendo esa situación y atenderla de emergencia Nos estamos coordinando con obras públicas y con tesorería y el señor Presidente Municipal está atento a darle continuidad para resolver este problema grave que estamos pasando ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo? ¿Están metiendo nueva tubería? ¿Cómo está ahí la situación? Si no hay tubería desveste, ¿ya se colapsó? Ya la tubería en algunas partes, en algunas partes ya está fracturada hay cuatro fracturas una fractura la tenemos a la entrada del estacionamiento de los días la otra fractura está en la cortillería La Buena la otra fractura la tenemos adelantito, digamos, un taller de bicicletas y la otra que son cuatro fracturas donde vivía en parte del cáncer el señor Quiruz está fracturada y ahorita que se están haciendo las excavaciones nos estamos dando cuenta que la tubería ya no existe y en algunas partes está la tubería como si fuera papel china, papel de ese delgadito Juntos, transformando Esquinapa Gobierno Municipal, que sí que cumple